Cuba Información Lo dijo una vez en tono sarcástico el corresponsal de la BBC en La Habana. Los cubanos de Miami son los únicos exiliados que pasan sus vacaciones en el país que supuestamente les persigue. Se refería a que miles de emigrantes de Cuba, llegados a Estados Unidos, se acogen a la llamada Ley de Ajuste Cubano. Así obtienen asilo político y con ello la residencia automática, algo que Estados Unidos niega al resto de inmigrantes. Evidentemente estas personas no son perseguidas políticas. Cada verano regresan a Cuba de vacaciones, tranquilamente, sin que les pase absolutamente nada. Esta situación kafkiana la ha reflejado hasta el diario derechista español El Mundo, que titulaba hace unos días Miles de niños de exiliados cubanos en Miami pasan las vacaciones en Cuba. El diario, que no explica la farsa de la Ley de Ajuste Cubano, describe cómo miles de menores son enviados por sus progenitores de Miami a veranear en casa de sus familiares en Cuba. Las razones son explícitas, porque las vacaciones en la isla son más baratas y, sobre todo, porque son más seguras para niños y niñas. Una de las entrevistadas lo describía con total claridad, en Cuba no hay violencia, no hay drogas y los niños no son abusados. Algo similar a lo que el representante de UNICEF en Cuba, José Juan Ortiz, ha venido repitiendo a los medios que le han entrevistado, por cierto, en rara ocasión, a alguno de los grandes medios internacionales, que Cuba es el paraíso de la infancia. El portavoz de UNICEF ha comparado, en varias ocasiones, la protección y garantías sociales y sanitarias de niños y niñas de Cuba con el desamparo existente en tantos lugares de América Latina. Por supuesto, aunque la línea dura de las redacciones y la censura interna en los grandes diarios se relajan algo en el mes de agosto, el periodista del mundo no se atrevió a tanto como a recoger las incómodas opiniones sobre Cuba del representante de UNICEF.